La sala de clases es más agradable, así que Getenia trajo una planta de aquí para poner en la ventana. Estábamos felices con tener nuestra propia planta y la producir aquí, pero pronto descubrimos que no todas las plantas se pueden tener adentro. Ahí es cuando nos dimos cuenta que en nuestro colegio no había espacios verdes y no sabemos cómo se cultivaban las diferentes verduras. Imagínate que ese espacio perdido pudiera ser algo más que el cementerio de las mesas y siga rota. ¿Será posible transformar ese basural en un espacio verde, productivo y lindo? Con mi curso comenzamos en marzo a hacer unos ladrillos ecológicos para nuestro huerto. Luego limpiamos el terreno en el que íbamos a hacer el huerto, sacando unos escombros y maleza que había en el lugar. Luego comenzamos con mi compañero a preparar la tierra donde íbamos a plantar todos los vegetales que nuestros compañeros trajeron. Hicimos los almácigos, los plantamos, salieron nuestros vegetales y ahora vamos todos los días a sacar la maleza y a regar y los repartimos a todos los profesores y alumnos. Gracias al huerto hemos mejorado nuestros comportamientos y las notas porque si queremos salir al huerto tenemos que terminar las tareas y todo lo del colegio. Y el lugar en donde está el huerto se ve más acogedor y más bonito que estaba antes. Los vecinos pasan y nos felicitan. Estamos enseñando al curso primero a hacer huertos para que vayan aprendiendo y a nosotros nos parece muy bueno porque se ve muy bonito y hace trabajo. Las noticias han venido a cubrir la historia y nos han entrevistado en la televisión. ¡Gracias!